¡Suscríbete! 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 ¡Baldita sea! Eso me hicieron más de tres años cuando me vendieron matricial, pero hija, era policía que me hiciste tanto desplazado de humada de la estrella. Le propongo un trato, Laura, deja cruzar a Romina y haremos que la cena sea tranquila. Incluso podemos preparar los chocolates y los puñuelos como nosotros hacíamos antes. Ya nos quitaste nuestros teléfonos y contaste la señal de la corte. ¿Qué más tienes que pedir? Está bien. Laura desaparece momentáneamente y vuelve lanzando a alguien contigo. Es Romina, la hija de Vicente de la Comunidad. Lleva las manos al lado del poteo y el cabello despeñado. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.